Bueno, Andrea, le tengo una muy buena noticia. ¿Cuál? Paola no está en su puesto porque está de pie. Eso quiere decir que hay tablero. Así es. ¿Tiene tablero, Paola, su tablero digital? Sí, tablero digital sobre una imagen. No, es que tenemos que contextualizar toda esta historia, Paola, porque sí causó incluso varias notas con ese titular. Solamente 10 días duró ese tramo de la carretera que inauguró el presidente Iván Duque y se la llevó el invierno. Y es como usted decía, Juan Pablo, como si fuera un pedazo de galleta un pedazo de panela de la carretera que se fue, se fue totalmente. Entonces, ese es el tablero de Paola. Es como una oblea. Es que comió oblea ayer domingo, Paola. Y yo veía la carretera y veía la oblea. Y usted dijo, se me parece al tramo de la carretera. Totalmente, fue obleístico el asunto, Paola. Sí, señor Juan Pablo, pues es que se presentó en las últimas horas esta situación, una pérdida de la banca en uno de los tramos del proyecto Bucaramanga-Barranca Bermeja Yondó, es la ruta del cacao, más conocida como la ruta del cacao, y cuyos primeros 25 kilómetros fueron inaugurados, como ustedes muy bien lo recordaban, hace tan solo 12 días por parte del propio presidente de la República, Iván Duque, con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, por supuesto con la Agencia Nacional de Infraestructura, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien también estuvo presente en este evento de inauguración de este proyecto. Antes de empezar el tablero, quiero que veamos las imágenes entonces de lo que pasó, las fotos de cómo quedó este pedacito, 100 metros, ya les voy a explicar exactamente en dónde fue que se registró este incidente, que según lo que han dicho expertos, ingenieros y además la Agencia Nacional de Infraestructura, pues se debió básicamente a la inestabilidad del terreno y a una filtración de agua por las fuertes lluvias que se presentaron en los últimos días. Se fueron los dos carriles, Paola. Exacto, estamos viendo que es una calzada sencilla dentro del tramo, que tiene pedazos de doble calzada, ya les vamos a mostrar, pero esta es una calzada sencilla, es decir, un solo sentido para un lado, dos carriles nomás y casi que la mitad del carril se fue. Esta imagen última que estamos viendo es ya la labor de reparación que está adelantando el concesionario y por ende ya se abrió la vía para vehículos livianos, para vehículos pesados, transporte de carga y demás, todavía hay cierres y lo que se está pidiendo por parte de la autoridad, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, es que se utilice la vía alterna o la vía antigua para llegar hasta Barranca Bermeja. Ahora sí, entonces, hablemos del tablero y luego le muestro, Juan Pablo, le recordamos a nuestros televidentes lo que dijo en su momento el presidente Iván Duque cuando se inauguró estos 25 kilómetros de este gran proyecto y también tenemos en comunicación ya al vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura para que nos cuente qué fue lo que pasó y cómo lo van a arreglar. Hablemos entonces del proyecto de la ruta del cacao. Aquí en este mapa, no sé si ustedes pueden observarlo bien, estamos viendo de dónde a dónde va. Entonces, se llama ruta del cacao, pero también es conocido como el proyecto BBY, es decir, Barranca Bucaramanga, Barranca Bermeja, Yondó. Es un proyecto muy importante porque, Juan Pablo, es para comunicar el departamento de Santander con el departamento de Antioquia y hace parte de uno de los proyectos de cuarta generación, las autopistas de cuarta generación que este gobierno está impulsando, que dejó, digamos, como estructurado el gobierno anterior. El total son 152 kilómetros, o sea, todo este trazado que usted está viendo acá son 152 kilómetros, esto significa que es una mega obra, es un proyecto bastante largo y mire, tiene un valor de 2.5 billones de pesos. Como le decía, la modalidad de este proyecto es 4G, es una APP, es decir, una asociación público-privada, y el tiempo del contrato es de 25 años. Veamos la siguiente imagen para entender un poco más la descripción de este proyecto. En esta gráfica vamos a ver entonces que el proyecto Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, es decir, la Ruta del Cacao, tiene nueve unidades funcionales. Usted recuerda que los programas por concesión se estructuran así, por unidades funcionales o por tramos, y por eso se pueden ir entregando de a poquitos, de a pedazos, porque en algunos tramos hay problemas de licenciamiento, se pueden presentar problemas geológicos, fallas estructurales y demás, y por eso se divide así, en pedazos. Entonces aquí estamos hablando que este proyecto tiene nueve unidades funcionales o nueve tramos, nueve sectores, y donde ocurrió, o mejor, los 25 kilómetros que entregó el gobierno nacional hace 10 días, son estos entre el 5, el 6 y el 7. Estos tres tramos fueron los que se entregaron hace 10 días por parte del gobierno nacional, específicamente en el sector de San Silvestre hasta el túnel de La Sorda. Ya ahorita le voy a mostrar exactamente dónde fue que se presentó la pérdida de la banca, en 100 metros nomás de este tramo que fue entregado. Los otros están con bastante avance, lo que dijo el presidente Duque en su momento es que recibió el proyecto con un avance del 8%, es decir, todos los 152 kilómetros apenas tenían un 8% de avance, porque recuerde usted, Juan Pablo, que al inicio de las autopistas de cuarta generación hubo mucho problema con el tema de los cierres financieros, y hoy todo este proyecto ya tiene un avance del 90% y por eso se va a entregar completo el mes de julio de este año antes de que se vaya Iván Duque de este gobierno. Sigamos, por favor, con la siguiente imagen. Aquí vamos a ver entonces quiénes son los contratistas y esto es muy importante decirlo porque he visto por ahí en redes sociales que están diciendo que es Sarmiento Angulo o que algún otro contratista empresario pues tiene que ver con este proyecto y no. Esto se llama Estructura Plural Sintra Concesia o Concesión Ruta del Cacao y está conformada por cuatro importantes firmas que son Sintra Constructores, John Lane, que es un fondo de inversiones igual que Ashmore, y Constructora Colpatria, que por supuesto pues también tiene una reputación bastante buena y es una constructora de las más grandes del país, apalancó además financieramente este proyecto de la Constructora Colpatria y se asoció con Sintra, que también es bastante conocida por sus importantes proyectos en el sector de infraestructura. Sigamos, por favor. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, las fechas de este proyecto. Inició la concesión en el año 2015 y duraron un año, es decir, hasta 2016, haciendo la preconstrucción, que básicamente es lo que tiene que ver con estudios, diseños y logrando ese tan complicado cierre financiero. Empieza la construcción en 2017 y dura cinco años, pese a que el compromiso de entrega era en 2021, pues hasta hace ocho días, hasta hace doce días, es decir, el 2 de junio de 2022, se entregan estos primeros 25 kilómetros y la entrega total, que aún no sabemos si está en veremos por lo que pasó o ya se lo vamos a preguntar al vicepresidente Lani, será, como les decía, en julio de este año, se va a entregar antes de que se vaya el presidente Duque. La operación y mantenimiento va hasta el año 2040, porque recuerden son 25 años de este contrato de concesión y por ende en 2040 estará finalizando este contrato o esta concesión. Esas son como las fechas más importantes y ahora sí veamos en dónde exactamente fue donde ocurrió este incidente este fin de semana. Le decía entonces que solamente estamos hablando de un tramo, un pedacito de este vega proyecto, 25 kilómetros que fueron entregados y entre esos se entregaron dos túneles muy importantes para comunicar Bucaramanga con Barranca Bermeja, que son la sorda y la paz. No sé si usted vio en el evento de inauguración, Juan Pablo, las imágenes de estos túneles son impresionantes. Son los túneles y son los viaductos también. Es un viaducto que se entregó y estos dos túneles que son muy impresionantes. Y después de la sorda, después de pasar el túnel de la paz, usted encuentra un peaje y dos kilómetros adelante es donde se presenta. Entonces, la pérdida de la banca que como ya le decía, pues tuvo que ver con filtración de aguas por exceso de lluvias y además inestabilidad del terreno. Es una zona estructuralmente bastante compleja, pero pues todavía no se ha definido por parte de la autoridad qué fue exactamente lo que pasó. Eso básicamente es, Juan Pablo, lo del proyecto. Queríamos como mostrar un contexto real de qué significa o de cuál es este proyecto porque estamos hablando que esto que se presentó el sábado pasado fue un derrumbe o una pérdida de la banca en 100 kilómetros o menos en 100 metros, perdón, de un proyecto que tiene 152 kilómetros. Sí, pero permítame ahí, Paola, porque una cosa es que uno tenga un problema, un inconveniente de estos cuando la carretera fue inaugurado hace un año atrás o dos años o diez años atrás, pero que eso ocurra a los 10 días de la inauguración y yo quiero pedirle a nuestros amigos que están ahí en el máster de emisión que nos pongan otra vez las fotografías que aparecieron al comienzo, porque yo le quiero a usted hacer una pregunta de suspicaz que soy yo, Paola. No, esta, la siguiente, por favor. No, la otra, la otra. La que se ve más terrible, sí. Este se ve terrible. Mire, déjenme eso. Eso, eso, eso. Paola me va a parar aquí al lado suyo. Si usted se da cuenta... No, la anterior, la anterior. Devuélveme la anterior, por favor. Si usted se da cuenta, aquí... No, la siguiente. Que creo que está todo en una sola. Entonces, empezar de nuevo. Se ve que hubo unas reparaciones hechas sobre la placa asfáltica en esa vía. La siguiente foto, por favor. Es la que sigue ahí ya. Se alcanza a ver el parcheo sobre la vía, lo cual significaría que algo pasó... Que no es la primera vez. ...en esa carretera. La siguiente, por favor. Mire, mire, mire. Ahí se ven las marcas de un parcheo justo en la zona donde se dio el deslizamiento. Justo en la zona. Como un remiendo. Como un remiendo. Ese remiendo, ¿por qué lo hicieron? Ya se lo vamos a preguntar al vicepresidente de la ANI. ¿Por qué eso significaría que de pronto esto se podía haber cantado? Sí, exacto. Y además es importante también decir que usted no puede entregar una vía, 25 kilómetros o lo que sea, y que 10 días después esto pase, que se caiga así la banca y que no haya habido un plan de prevención para que esto no suceda. Y justamente por eso quiero que recordemos qué fue lo que dijo el presidente Duque en ese momento de la inauguración, porque es que él habla e insiste en ser el gobierno de los hechos. Y pues estos son los hechos, presidente Duque. Escuchemos. Y prácticamente nos quedan unos kilómetros que nos toca resolver, unos temas de unas oquedades montañosas que las podemos ver aquí a la distancia, pero yo tengo la certeza, Antón, de que ustedes le van a cumplir a Colombia y que le van a cumplir la palabra a Colombia para entregar este proyecto ahora en el mes de julio. Es una responsabilidad con Santander, es una responsabilidad con nuestro país y tengo la plena certeza de que los amigos también de Constructora Colpatria que están hoy acá, que hacen parte de este consorcio, saben que el reto es entregar este proyecto antes de que concluya ese gobierno. Ese fue el compromiso y yo estoy seguro que ustedes van a honrar su palabra como lo han hecho siempre. Por eso pido también un aplauso para el equipo concesionario, anticipado también para las próximas semanas. Pues vean, Juan Pablo, estaban anticipando el aplauso para lo que iba a pasar las próximas semanas, es decir, que íbamos a ver en el tema. Oiga, Juan, yo le tengo una pregunta seguramente. Hay otro recorderis del presidente Iván Duque, Andrea, pero bueno, pregúnteme y ya lo ponemos. Sí, es que esa es una pregunta que le quiero hacer a su invitado, pero también para hacer un contexto de lo que ocurre con el gobierno Iván Duque, es que estaba pocos días de irse, entonces también esa pregunta, Juan Pablo, es de si el afán fue para poder entregar públicamente esta obra y el afán primó por la verificación de que todo estuviera técnicamente bien. Ya le voy a hacer esa pregunta a su invitado, pero entonces usted nos tiene otro video, otra declaración del presidente Iván Duque. Sí, Andrea, eso es muy importante porque como les mencionaba al inicio de nuestro programa hoy, lo que hemos conocido es, por fuentes extraoficiales, es que a las concesiones se les está llamando desde Casa de Nariño a pedirles que metan el acelerador para poder entregar antes de que se termine este gobierno. Ya se han entregado siete proyectos, en el mes de julio se va a entregar este, que sería un octavo, pero la meta del presidente Duque es dejar por lo menos diez proyectos de cuarta generación entregados antes de él irse. Y dos de los que ya entregó, de los siete que ya entregó, también han tenido cuestionamientos por parte de personas, las comunidades que dicen, esto le faltan cosas y sin embargo ya el gobierno está saliendo a cortar la cinta porque pues la idea es dejar resultados. Vea, escuchemos justamente lo que dice el presidente Duque en este segundo full. Esto, simplemente para decirle a toda la comunidad de este departamento que aquí no solamente es cariño, aquí es cariño con resultados y con hechos. Y ver hoy esta entrega de estos importantes kilómetros de doble calzada, de ver estos dos túneles, que a mí me gusta cuando los vemos en las imágenes, la sorda y la paz, y sobre todo el viaducto sobre el río Sucio, es la demostración de que en este gobierno se habla con hechos y con resultados. Con hechos, pero los hechos los estamos viendo, como les decía, y pues son desafortunadamente estos, que se presentan estos problemas en un proyecto tan importante como este. Saludemos rápidamente al vicepresidente de la ANI, al doctor Carlos García, quien nos acompaña a esta hora. Y bueno, doctor Carlos García, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dañó así esta carretera si llevamos apenas 12 días de entregada? Muy buenas tardes a ustedes y muy buenas tardes a todos los oyentes. Quería inicialmente hacer una precisión. El proyecto de Edebre no ha entregado únicamente estos 25 kilómetros, sino que en años anteriores ya ha hecho entrega de cuatro de las nueve unidades funcionales. Las primeras, la unidad funcional 1, 2 y 3, específicamente en los camos entre Yondó, Rancho Camacho, entre Barranca Hermesa y la zona de la Lizama, entre La Fortuna y Lisboa y entre La Fortuna y el Puente de la Paz. Los 25 kilómetros de los que estamos haciendo referencia corresponden a las unidades funcionales 5, 6 y 7, que van entre la zona de La Paz, específicamente donde está la presa de Iroso Gamoso, hasta llegar a un sitio denominado Alto de Lisboa. Este es el tramo que se entregó. Es una vía completamente nueva. Es decir, no es como, en otros casos, mejoramiento de vías existentes o segundas calzadas a las vías existentes. ¿Y eso por qué? Porque resulta que el tramo que existe hoy en día, que es entre la zona de La Paz por la Renta, hasta llegar a un sitio de Lisboa, tiene muchísimos problemas de coluviones, precisamente el trazado de este corredor vial OESO en el sentido de alejarse de esas zonas de inestabilidades para poder generar una vía que tuviera toda la seguridad. ¿Qué se nos presentó? Como usted bien lo señala, un problema en 70 metros de la vía es un tramo que son 25 kilómetros, entonces corresponde a un punto 3% de toda la longitud en una zona de cielo abierto. Este tramo tiene dos túneles que en conjunto miden 5.4 kilómetros de los 25 kilómetros y tiene seis viaductos que en conjunto miden 2.2 kilómetros en total de los 25 kilómetros y el resto son obras a cielo abierto. Es decir, son obras como las carreteras tradicionales donde se hace el trazado de la vía con cortes de saludes y en algunos casos con la construcción de terraplenes. Es decir, donde hay algunos huecos sobre el terreno natural que construyen este tipo de terraplenes. Entonces, ¿qué es lo que falló? Falló un terraplén localizado en el kilómetro, a siete kilómetros de distancia del puente de La Paz, un terraplén no muy grande, es más bien pequeño de unos 70 metros de longitud, este fallo se debe como principal factor detonante a la temporada y ganar a las lluvias, pero seguramente en el momento en que se vayan avanzando con los estudios y los diseños se determinará exactamente cuáles son los otros factores que pudieron haber incidido en la falla de terraplén. Pero señor vicepresidente de la ANI, Carlos García, usted nos insiste y lo he oído ya que señala que esto es el 0.3%, que esto es un tramo muy corto, el problema es que si se cae la banca en un punto pues se cierra toda la carretera, no se cierra el 0.3% del tránsito, sencillamente no puede circular nada. Correcto. Entonces partamos de ahí, o sea, hay una falla que en este momento sí, perdóneme, hay una falla que en este momento tiene parado el tráfico en ese tramo, pero más aún, usted no se... Pero por supuesto, la carretera está cerrada. No, la carretera no está cerrada, fue habilitada el día de hoy a las 10 de la mañana, se hicieron trabajos durante todo el fin de semana con el propósito de habilitar el paso y precisamente estoy aquí en la carretera, y ya se normalizó el paso de vehículos particulares. ¿Paso normal o es paso alternado, señor vicepresidente de la ANI? No, hoy en día la vía está limitada para que pasen tanto desde Bucaramanga a Barra de Carmeja como desde Barra de Carmeja a Bucaramanga. No por un lado, no por el mismo sitio, o sea, si está afectada la movilidad. Sí, solo pueden pasar vehículos de carga liviana, pues vehículos livianos, particulares, para vehículos de carga pesada, no. Pero bueno, más allá de eso, igual hubo una falla constructiva. Correcto, es una falla que tuvimos en el correo vial y por esa razón lo primero es garantizar la transitabilidad. Ese es el primer paso que se da en este tipo de situaciones, porque como usted bien lo señala, si bien el fallo es de 70 metros, durante el fin de semana permaneció cerrado los 25 kilómetros del correo vial contratarse de una vía completamente nueva, una vía donde conecta a lo que era la vía existente tanto en los extremos en el sector de el puente de la paz como en el otro lado que es el alto de Lisboa. Por eso lo más importante era volver a restablecer el tránsito sobre el correo vial y luego efectivamente hacer todo lo que tiene que ver con los trabajos que garanticen que la totalidad de la vía sea reto a sus condiciones originales. Doctor García, yo quiero preguntarle si esto no se hubiera podido prevenir, si no estaba en los estudios y diseños de este tramo específicamente el riesgo que había de que esto sucediera y si entonces por esta razón puede haber algún proceso administrativo o tal vez alguna sanción al concesionario por las fallas que se presentaron. Correcto. Entonces, es muy importante la pregunta que usted nos hace. Los proyectos de concesión a diferencia de los proyectos de obra pública tienen unos riesgos unos asociados al concesionario y otros asociados a la nación. En el caso de lo que tiene que ver con la construcción, todo el riesgo de construcción es del concesionario, es decir, el concesionario con base en los estudios y diseños de la estructuración del proyecto toma esos estudios, analiza esos estudios y propone inclusive a veces algunas modificaciones en los trazados pero obviamente conservando la ruta que está señalada en la estructuración. Ese riesgo de construcción es un riesgo muy alto sobre todo en estas condiciones de montaña de la geografía nacional hace que cualquier inestabilidad, cualquier problema que se presente en la obra el concesionario tiene que asumir ese costo. Existen otros riesgos que son de la nación por ejemplo el riesgo comercial de peaje y hay unos riesgos compartidos como es el caso de los predios como es el caso de las consultas previas, etc. pero en este caso en particular el riesgo de construcción es un riesgo del concesionario es decir cualquier falla que se presente en el corredor vial debe ser asumido totalmente por el concesionario a costo y riesgo del concesionario esa es una de las condiciones de los contratos de concesión así están firmados todos todos los proyectos de cuarta generación que concesion no lo establece así. Ahora bien como el concesionario recibe la retribución una vez termina la construcción es decir el concesionario no ha recibido recurso alguno mientras desarrolla la etapa de construcción del proyecto en este caso en particular aún el concesionario no había recibido la retribución de toda la unidad funcional 5 y también hemos manifestado el concesionario que hasta tanto la vía no quede restablecida completamente no se le da el paso de la retribución que corresponde a 15 kilómetros de vía en este caso que corresponde a la unidad funcional 5 entre el puente de La Paz hasta el costado del puente de La Paz bien vicepresidente de la ANI cuando el presidente Duque estaba inaugurando pues este tramo de esta vía faltaban dos meses para que llegara el nuevo gobierno no se apresuraron ustedes esto no es un afán por entregar las obras pero esto muestra de alguna manera improvisación no quiere decir de todo el trayecto pero si es una zona muy importante y determinante es el parchecito que se ve en la foto ahí se ve una parche de la foto en el lugar donde precisamente se dio la remoción de tierra ¿se apresuraron para un tema político de entregar la obra antes de que el presidente Duque se vaya? no los proyectos de concesión tienen unos establecidos unos plazos para cada unidad funcional es decir ¿por qué se denomina unidad funcional? porque el hecho de que sea un tramo de corredor vial permite que se pueda entregar para toda la comunidad tramos importantes del corredor que están establecidos en esas fechas de entrega es decir por ahí ya la vía no ha sido entregada en su totalidad como les digo hubo cuatro unidades funcionales que ni siquiera el presidente entregó estábamos en época de pandemia en ese momento cuando se construyeron 39 kilómetros de segunda calzada entre el municipio de Baraná y Carmeja hasta la zona del puente de La Paz y en ese sentido pues no hay ninguna precipitud de hecho todavía faltan dos unidades funcionales como ustedes bien lo señalaron que corresponden a las obras de doble calzada que hay entre del alto de Lisboa hasta el municipio de Legrín es decir en la medida en que las obras vayan terminando las unidades funcionales van siendo entregadas por el gobierno nacional pues bueno esperamos que muy pronto se pueda recuperar la totalidad de la vía para el tránsito de todo tipo de vehículos señor Carlos García vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura la ANI gracias por estar con nosotros en Sigue la W a ustedes muchísimas gracias y nosotros tenemos mañana una cita a las 12 del mediodía en la radio y en digital y a partir de la una aquí a través de los canales digitales de Sigue la W buena tarde ¡Gracias!